En este bello restaurante apenas recién inaugurado, el día de ayer, este restaurante recién inaugurado, estuvieron al 2x1, estuvieron al 2x1, aquí se encuentran las bellas meseras, atendiendo a la gente, de muy buena manera, de muy buena manera, muy buena atención, muy bonito, muy artesanal, aquí el restaurante, vamos a ver, a dar un paso más adentro, aquí se encuentran las mesas, muy bien adornadas, todo muy al 100%, allá se encuentra la barra, el cocinero, los jarros también, todo aquí en jarro, lo dan todo en barrito también, para que se vea que es 100% mexicano todo esto, muy bonito lugar aquí en la parada de la colonia Francisqui Madero de Chapulco, mejor conocido como la colonia San Pancho, todo Chapulco está siendo famoso por este restaurante que se lo acaban de abrir ayer, estuvieron al 2x1, lástima que la gente no vino, pero sí, estábamos atendiendo al 100%, ya lo ven ahí, están las bellas meseras, ahí está el refri lleno de toda la cerveza, para todos aquellos tomadores, que gustan del buen beber, cervezas bien frías, refrescos bien fríos también, aquí hay una bonita barra, para los amantes de lo rústico, allá está todo también, vamos a meternos hasta la cocina también, para que vean, que hay mucha higiene, mucha limpieza, todo muy bonito, está al 100% todo esto, mejor que en Tehuacán, todo esto es mejor que en Tehuacán, aquí lo pueden encontrar en la colonia Francisqui Madero de Chapulco, mejor conocido como la colonia San Pancho, todo al 100% bien atendidos por esta gente joven, emprendedora, que se lanza en plena pandemia, viendo que las cosas están en muy mala situación, pero aquí la gente tiene fe en que esto va a funcionar al 100%, ánimo muy gente, y visiten este bonito lugar.